Todo se lo lograron. Ya, ahora te siguen la cara. No se preocupen, disculpen. Andrea, pon la mano a la mano a la mano. Puedes tú el de las chiquetas. No se lo siguen. No se lo siguen. No se lo siguen. No se lo siguen. Cuidado así con el hueco. Cuidado así que con el hueco. Yo venía para acá y yo era con cada gorrito. Sebastián. Estoy temblando porque no tengo ni gorro ni nada. A ver los labios. Doctor, lo copio. Los labios, que la vista es morada. Tengo las manos moradas. Yo me abrigué. Bien. Ay, eso está con la falta. ¿Por qué no? Porque no hay que hacer un muelle. ¿Qué un muelle? No, no hay que hacer. No hay que hacer un muelle. 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 No se... Vamos a bajarnos de la gorra, no hace la cchota. Perdona sin la foto.